Muy buenas tardes, hola Marli, buenas tardes a todos los que os vais uniendo a este nuevo Encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad, como sabéis un encuentro con Marli Cuenner Hola Steffi, voy a ir esperando un minutito que os vayáis conectando Hoy es un directo especial en el que vamos a hablar del juego de la atención Esa metodología creada por Marli Cuenner, ya sabéis que ella es la creadora del juego de la atención Del máster de psicología de cuarta generación transpersonal Y creadora de la Escuela de Atención, de la que tengo la enorme suerte de formar parte Y además como alumna también, poder vivir esa experiencia del juego de la atención Y de lo importante que es conocer la herramienta y la metodología que Marli lleva utilizando Durante muchísimos años, ahora ella nos va a contar Y este directo quedará grabado también y podréis hacer preguntas que yo estaré atenta para poderoslas contestar Así que la voy a dar paso, que sé que ya está por aquí Y agradeceros muchísimo que os unáis Hola Marli Hola ¿Cómo estás? Pues aquí estamos Aquí estamos de nuevo, hoy para hablar de un tema súper interesante contigo, del juego de la atención Bueno, el juego de la atención digamos así que es la espina dorsal de mi trabajo Es como donde empecé, con lo que empecé y desde donde ha salido todo lo demás El método que he creado, que se llama el corte de la atención, es un método completo Un método que tiene un comienzo, medio y fin Y se pretende que la persona salga de esta travesía con las herramientas necesarias para manejarse en la vida Yo creo sinceramente que ir a un terapeuta está fenomenal y se debe de hacer cuando hace falta Pero es muy interesante que tú propia sepas manejar las herramientas Y además de eso, que se cree un grupo, un grupo de apoyo Que es lo que ocurre en ese tipo de grupos Como tú muestras una parte tuya que normalmente no la muestras Normalmente en sociedad muestras una imagen Es la imagen que quieres, digamos así, que te vea Pero no sueles realmente mostrar tu interior En ese tipo de grupos, sobre todo este que es un grupo muy profundo Es para quien quiere de verdad ¿Quieres de verdad una transformación en tu vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu zona de confort? Para ir a otra, más rica Y más verdadera Más enriquetedora Porque es así, ¿eh? Cuanto más vas entrando en ti Vas encontrando lugares más ricos Y eso es lo que ocurre Que tú no solamente entras en ti con mucha mayor profundidad Como que además de eso Tienes una visión de los otros Que normalmente en la vida normal no aparece Y eso te da mucha visión de cómo es la gente de verdad ¿No? Que hay debajo de la apariencia del otro Porque en el fondo, yo te digo, nos parecemos todos mucho Cuando nos quitamos esos filtros, ¿no? Y esas máscaras y nos damos cuenta Y nos miramos a los ojos que todos hemos tenido heridas Que cada uno ha librado sus propias batallas Y que en realidad lo único que hay que hacer Es quitarse esas caretas, esas máscaras Dejarlas caer Para recordar quién realmente somos, ¿no? Y en esa metodología Tú haces un recorrido por las diferentes etapas del ser humano ¿No? Para que se encuentren Así es Porque realmente las caretas, como tú dices Son la forma que tenemos para defendernos De un mundo supuestamente agresivo Porque estamos realmente con esa idea De que hay que defenderse de algo No se sabe muy bien de qué Pero de algo hay que defenderse Se ataca a Marley Y entonces, claro Se gasta muchísima energía En esas pseudo-defensas Cuando toda esa energía debería ir A vivir de verdad A disfrutar de la vida Porque la vida tiene tantos aspectos ricos Y no hace falta grandes cosas Para ver un lado Absolutamente vivo Y precioso de la vida, ¿no? Entonces Esa es la idea Empieces a tener esa visión de la vida Desde un lado Mucho más Completo Porque, claro Desde tus máscaras O personajillo que has inventado Para andar por ahí Hay algunas potencialidades tuyas Que no están Siendo usadas, ¿no? Y otras Están tapadas Y otras que no te atreves A realmente usar Y el potencial está todo ahí Esperándote Espera de que lo uses Porque esa es nuestra función Realmente Usar el potencial Que te fue dado Con el que has nacido El que brota El que viene de fábrica contigo Y muchas veces Ese potencial No se manifiesta del todo Porque creemos que ese aspecto No es bien recibido O va a ser criticado O no es exactamente Lo que esperan de ti Y entonces muchas veces No estás viviendo Todo lo que tienes dentro Que es tan rico Y cuando conectas contigo No solamente conectas Con el potencial Conectas con algo muy importante Que es la creatividad ¿Qué sería la vida Sin la creatividad? La creatividad Es la que da Jugo a todo Es lo que hace Con que las cosas Realmente sean Divertidas Y nutritivas Y bellas Y esa creatividad Muchas veces Nos olvidamos de ella Porque entramos En una rutina Y esa rutina Va matando La creatividad Y eso Hay que recuperar Porque la vida Con creatividad Es una vida Que no tiene nada Que ver Con todo lo demás Entonces Realmente Esa es la idea Del juego De la atención De ir levantando Esa naturaleza Verdadera Que a veces Está tapada O no está siendo usada Con toda su potencia ¿No? Porque además Cuando tú usas Lo que tú realmente Tienes ¿Qué ocurre? Que Eres feliz Por el mero hecho De estar viviendo Con todo lo que tienes De estar experimentando Cosas nuevas De estar Atreviéndote A ir a un lugar Donde todavía No sabes muy bien Cómo te vas a comportar Pero eso es lo que hace La vida Tan fascinante Que no es Repetir lo viejo Sino que es Simplemente ir Atreviéndote A dar un paso más Porque cada paso Que tú das Es un enriquecimiento Para ti Y es Un reencuentro Contigo misma Y como tú decías Con las máscaras Te vas alejando De ti Con esas Pseudodefensas Que tenemos Y Marley Claro Al final Nos vamos Desconectando De nosotros mismos Y es que Tenemos mucho miedo Los seres humanos A enfrentarnos A nosotros A descubrirnos A sacar Todo A viajar A nuestro interior Y sacar Y desenmarañar Todo eso Que hay ahí Bloqueado Es que Esa es la historia Mucha gente Cree que sí Mucha gente Cree Que se tiene Que esconder Porque tu naturaleza No es bien vista Por los demás Otros creen Que se hurgan Dentro de sí mismos Que se van a encontrar Con algo malo Porque una vez Han tenido Un pensamiento Vencativo O cruel Y entonces Creen Que se quitan Las capas Lo que se va a encontrar Es algo Que no es bueno Pero la verdad Es que no va por ahí Porque cuando realmente Te atreves A hurgar Y entrar En ti Hacer ese viaje Hacia adentro Siempre encuentras Tesoros Y siempre encuentras Una capacidad Que no tenías Ni que saber No sabías Que tenías Y claro Sí Ese viaje Hacia adentro Esa capacidad No se muestra No se No aparece Y eso es lo bonito Del viaje Interior Del encuentro Contigo mismo Porque muchas veces Estás haciendo cosas Que realmente No quieres hacer O que te cuesta hacer O que haces Por obligación Y entonces La vida empieza Hasta A tener Una calidad Plana En cambio Cuando la ves Desde una creatividad Eso para mí Es la base De encontrarte Es la creatividad Cuando realmente Descubres Tu naturaleza Creativa Esa naturaleza Que siempre Tiene un recurso Nuevo Y por lo tanto Una capacidad Nueva Un aspecto Nuevo Que no habías Todavía Explorado Y por eso Es tan bonito Que tú vayas Poco a poco Dejando de lado El personaje Aunque le uses Porque le tienes Muy bien entrenado Y tiene su función Y te vale De vez en cuando ¿No? Claro O sea No es para tirar Nada Es Simplemente Ir encontrando Lo que realmente Resuena contigo Lo que realmente Vibra contigo Y a veces Eso No es tan bien Visto al principio Pero luego Resulta que Das un auténtico Salto En tu crecimiento Personal En tu percepción De las cosas En la lectura Que haces de la vida Porque Hacer una Lectura Desde el Personajillo Es una cosa Desde tu Verdadera Identidad Es otra Y eso No se puede hacer Sin haber Entrado Hacia dentro De ti Haber Tomado como Conocimiento De ti Y Mira Una de las cosas Que más Común Encuentras En la consulta Es La baja Autoestima Eso es Bueno A la orden Del día Como que Todo el mundo Tiene Una Una percepción De sí mismo Muy por debajo De lo que realmente Es No merecedores ¿No? Sentirnos no merecedores Bueno Eso ya tiene mucho Que ver con la culpa ¿No? Es otra cosa Que tenemos que mirar Con lupa Porque la culpa Es Muy destructiva Pero si tú la atravesas Entras en un espacio Luminoso Fantástico A mí me gusta mucho Hablar de la culpa Porque Los saltos De crecimiento Personal Que das Cuando la atravesas Son espectaculares Realmente Porque La culpa te frena La culpa te hace Sentir mal Por eso Nadie ve Nada positivo En ella Y sin embargo Cuando Atravesas Ella está siempre Ligada A una idea Una idea Una idea Que consideras Sagrada Yo He No he respetado Una idea Sagrada Una cosa Sagrada Por eso Tengo culpa No he hecho Lo que debería De hacer No me he comportado Como hay que comportarse Pero realmente Todo eso Es una idea Está ligada A una idea Una idea Que tú crees Que es Muy importante E indiscutible Además Pero todas Las ideas Son discutibles Y todas Las ideas Son relativas Entonces Cuando le das Otro sesgo A la idea Cuando lo ves Desnudo Diferente Ves que Realmente Pasando Ese velo Entras En un espacio Luminoso Fantástico Porque estaba Ese velo Estaba tapando Un potencial Tuyo Muy grande Y una capacidad De amar También Porque con culpa No hay que Nami En cambio Una otra vez Es ese Es ese portal De la culpa Pues tu capacidad De amarte A ti mismo Porque De ahí Viene mucho La baja autoestima He hecho Algo mal O desde pequeñita Me han dicho Que lo he hecho mal Que los niños sanos Son niños revueltos Tú lo sabes Revolucionan Molestan Pero son divinos Y son sanos Bueno Entonces Un niño Con mucha energía Es muy reñido Es muy Reprochado Y Y acaba Creyendo Que hay algo mal En él Y de eso Te encuentras Todo el tiempo Gente que tiene Un bajo Una baja idea De sí mismo Porque Recibió de fuera Mucha represión Y luego Lo hace suya Eso es una de las cosas Importantes ¿No? Que ya no hace falta Que nadie Te reprima Ni nadie Te Ya lo hace Solita Fíjate Marley Ahí Qué interesante Lo que dices ¿No? Porque como tenemos Pues esas creencias De nuestra tribu De origen ¿No? Que vamos arrastrando Y que al final Pues nos van encadenando ¿No? De adultos Pensando En realidad Que eso es un programa Que nos hace sufrir Y que es erróneo Y que nos bloquea Nuestra vida Para llegar a una armonía ¿No? Porque nosotros Podemos generar nuevos códigos Y decir Bueno Eso fue en su momento Pero ahora lo puedo soltar Y generar Mis propios códigos Que me hagan vivir Más en armonía En plenitud Así es Pero claro Nosotros recibimos Nuestras ideas ¿De quién? Primero de la familia Luego de la cultura Y luego de toda la humanidad Pero vamos La familia es la escuela de vida Entonces ahí te enseñan Cómo mirar la vida A qué dar prioridad Esas son unas cosas Que trabajamos mucho En el juego de la atención Porque justamente No puedes regirte Por los códigos De tu familia Puedes regir Con los que resuenan En ti Y muchas veces Los códigos de la familia Resuenan en ti Entonces lo tienes Mucho más fácil Pero lo que no resuena Eso hay que transformarlo Y esa es la dificultad Porque nuestra familia Es nuestro tipo de origen La que nos ha cuidado Cuando venimos a este mundo Y que somos completamente Dependientes O sea Un bebé que nadie le cuida Se muere Entonces La familia está Como Está dándote El significado De supervivencia Y por eso Es tan importante Pertenecer a ese grupo Que te proporciona La supervivencia Y por mucho Que quieras Ser rebelde Y todo esto Tiene un peso Muy grande Con lo cual Es difícil El camino De la individualización Y sin embargo Es necesario Estamos aquí Para encontrar Nuestro yo Como dice Jung ¿No? El yo En mayúsculas Es nuestra naturaleza Verdadera Que cada uno Tiene la suya Eso también pasa mucho ¿No? Con los padres Que por buena voluntad Y por amor al hijo Quieren que sigan su camino Y entonces Quieren imponer su camino Y el hijo Lo recibe Como una orden Como una Un autoritarismo Que se revela Lo que hay por debajo Es eso El padre quiere Que su hijo O hija Sigan su camino En las partes Que le resultaron A él Pero sin tener en cuenta Que a lo mejor Su hijo O hija Es completamente De otra naturaleza Y lo que necesita Es otra cosa Pero todo eso Delegar A muchísimos Malentendidos ¿No? Que es por donde Empezamos Con el juego De la atención Empezamos Trabajando Lo que es La familia ¿Para qué? Para encontrar Una armonía En la familia Porque hay familias Que son muy unidas Y muy armoniosas Y entonces La dificultad Es la contraria Es crear la tuya Sin que te atraiga Aquella piña Inicial ¿No? Y la otra Es una familia Más disfuncional O más complicada Y que llevas Esa información Dentro de ti Y también Hay que limpiarla Y limpiarla Es simplemente Ir sustituyéndolo Por lo que tú Eres de verdad Entonces Por ahí Empezamos El juego De la atención Porque no hay La menor duda Que en la familia Has recibido Los principales Las principales Referencias Que tienes Luego en la vida Y de eso La verdad No se escapa A nadie Porque el niño Absorbe Como si fuera Una esponjita Lo que hay En el seno familiar Si hay amor Va a tener facilidad Para amar Si hay represión Va a absorberlo Si hay violencia Va a absorberlo Va a absorber Aquello que hay ahí Y eso no hay Quien lo Lo evite Lo que pasa Es que luego Es cuando tienes Que ver Eso me pertenece Eso me va Eso me encaja Muy bien O no Y entonces Esa sustitución Es el encuentro Con tu yo Con tus características Y nada Realmente O sea Con aquello Con que viniste De fábrica Y cuando Eso lo pones En acción Lógicamente Tienes una sensación De satisfacción De estar bien Colocada en la vida Y esa es la función De la terapia Porque el juego De la atención Es un grupo Netamente terapéutico O sea Es para quien quiere Ahondar en sí mismo Y que quiere De verdad Llegar más cerca A tu naturaleza Realmente está Dispuesto A abrir mano De algunas Partes De su zona De confort Porque claro Todo el mundo Se siente en su zona Porque es aquella cosa De ¿Qué tal vas? Bien 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 Pero cuando No hay vida No hay nada Pero bueno Voy llevando Voy tirando ¿No? Es como esa llave ¿No? Esa llave maestra Que te va abriendo Todas esas puertas Y desde esa mirada Esto me va Esto me va Esto no me va Esto no me va Y eso es la labor De la maduración Realmente Una persona madura Es la que se usa Como referencia Porque normalmente Y además Y además lo bonito No 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 La vida La vida Está siempre Ahí Siempre Se abren Las flores Siempre Aparece El sol Por la mañana Y realmente Si conectas Con eso Pues Conectas Con la vida Interna Que hay dentro De ti Que es maravillosa Y es muy rica Y muy llena Por eso Empezamos En el juego La atención Por ti misma Con ese Estudio De toda la influencia De la familia Sobre ti Para que tú Vayas escogiendo Lo que llevas Contigo Y lo que dejas Claro que Tendemos Claro Marley Tendemos muchas veces En conflictos Que hay familiares Tendemos siempre A culpar a los padres Que es una cosa Muy típica Que pasa muchísimo Pero sin darte cuenta Que cuando te adentras ahí Te descubres a ti mismo Y vas descubriendo Pues con esa mirada Porque ellos también Tienen Hay que conocer Sus historias también Y nosotros Las desconocemos Entonces cuando Empiezas a resolver Desde ese lugar Se resuelven también Muchas cosas En tu vida Desde luego Es lo que decía Chesterton Cuando Cuando yo era pequeño Decía Mi papá Me parecía La Increíble Maravilloso Cuando llegué A la adolescencia Me parecía Un carca Y cuando llegué A la adulté Me parecía Una persona Humana Ahí es Claro Y es eso Que justamente Idolatramos Los padres Y son nuestros Grandes modelos Pero ellos Tienen dificultades Muy parecidas A nosotros Igual que nosotros Como los hijos Nuestros Y además Tenemos esa Ligazón Tan íntima ¿No? En fin Todo ese tema De la familia Y de lo que es tuyo Y de lo que puedes dejar Y lo que puedes llevar Y lo que no tuvo Que puedes añadir Eso es La El primer paso Del juego De la atención Pero luego ya Seguimos a otros temas Porque una vez Que has Escogido Lo que Corresponde A tu naturaleza Lógicamente Empiezas a entrar En otra etapa Y la otra etapa Conlleva Tu relación Con el mundo Ya Pasas de la familia Al mundo A tu mundo Evidentemente Que tu mundo Aquí normalmente Es el mundo occidental Con las ideas Del mundo occidental Y ahí Pues viene Todas las características De lo que es ser hombre Lo que es ser mujer Lo que se espera de ti Como hombre Como mujer Que todo eso Es muy relativo A la cultura Por ejemplo En la India En la India Los hombres andan De manos dadas Por la calle Y eso es de lo más Normal y natural Imagínate aquí Enseguida Sacas conclusiones Pues ahí no Es una amistad En cambio Vete a dar un besito A un hombre De hola Que tal Y te quedan horrorizados Porque eres mujer Entonces Es que son Relaciones Completamente distintas Y que sin embargo Te quedan grabadas Porque tu cultura Te influye muchísimo Entonces Una vez Dejada la infancia Entramos en un periodo De adolescencia De trabajar Nuestro adolescente Que es tan importante También ¿No? Y ese adolescente Es La El paso Del nido Al mundo Y ese Es El gran cambio Entonces Cada vez que tenemos Un cambio Es como que Revivimos Esa etapa Y esa es una etapa Pues Complicada En general Pero los Adolescentes Se pide Mucha cosa A ellos Cuando todavía No están preparados Para dar Todo lo que le pides Porque simplemente Hasta Fisiológicamente El cerebro No está maduro Todavía Sin embargo Tienes Tienes que escoger Carrera Empiezas a tener Los primeros novios Y novias En fin Tienes que tomar Una serie De actitudes En la vida Sin tener La madurez Realmente Para hacerlo ¿No? Por eso es tan difícil La adolescencia Y todo el reto De ir del nido Familiar Al mundo Y con esas decisiones Tan gordas En fin Eso es lo que Y eso todo Afecta La visión Que tenemos De lo que es ser Hombre y mujer Que no tiene Nada que ver Con la energía Femenina y masculina Nada que ver Que solo tenemos Hombres y mujeres Y justamente Cuando esas dos Se encajan Perfectamente Es cuando Estar en tu ser En tu eje Y eso Lo buscamos ¿No? Quitando de en medio Todas las dificultades Que muchas veces No hay manera De conseguir Esa amalgama ¿Por qué? Porque hay una idea De que Uno Es superior Al otro El hombre O la mujer O una idea De que La mujer Está impregnada De dolor O de Sumisión Que también Puede ser Al revés Pero bueno Hay como Estereotipos ¿No? Entonces Pues todo El quitar Todo eso Y empezar A ver La energía Masculina Y femenina En su esencia Pura Eso es una experiencia Y una belleza Vamos Fíjate en su equilibrio ¿No? Marli Hay en su equilibrio ¿No? Con ese guerrero noble Que busca ese objetivo Desde el corazón Y esa energía femenina Tan necesaria También Pues desde la creatividad La intuición La escucha Bueno Es la El encuentro De tu parte Pensante Con tu parte Sentiente El corazón Con la cabeza Y cuando eso Está bien unido Evidentemente Estás completa Porque no pueden Estar separados Corazón y cabeza Cuando Cuando hay Conflicto Entre ellos Tienes un Tremendo desgaste Sin hacer nada Eso es lo que suele pasar Bueno Y luego Claro Una vez que Has mirado eso Con detenimiento Y realmente Estás mucho más Abierto A aguantar Felicidad Porque la pregunta es ¿Cuánto aguantas De felicidad Tú en tu vida? Porque parece que no Pero es un temazo Ese Totalmente Es un temazo Demasiado bueno Ahora ¿Qué va a ocurrir De malo? Entonces Ya voy Destruy Rápidamente Para controlar Para controlar Sí Otro temazo Yo controlo Antes de que Venga la tragedia Ya me Provo Pues es increíble Pero los Mecanismos humanos No son así Así son los mecanismos humanos Y claro Todo eso Lo tenemos que mirar Con detenimiento Y claro Una vez Cuando tú Has conseguido Esa Esa unión de masculino La cosa La cosa de autodestrucción De autodestrucción Porque no he llegado A lo que quería No sé qué Y entonces Desmenuzar Ese mecanismo Y quitar Una piececita Para que se desmorone Es el trabajo Que tenemos Tenemos también ahí Bien planificado Porque ese trabajo Es muy importante Es como La limpieza Del fondo Del pozo Y si no la limpias Vuelve a manchar Todo el agua ¿Sabes? Muy, muy Por eso te digo Es un trabajo Muy profundo El juego Atención No es un Cursillo más Es un curso Que toca Tus estructuras Por eso te digo Digo siempre Es para quien quiere De verdad Porque la cantidad De gente Que habla De antes y después Es altísima Y además También tenemos El estudio Hecho por la Universidad de Psicología de Murcia Que ha comprobado Matemáticamente El efecto Del juego De la atención Sobre todo Sobre el equilibrio Emocional Y eso está Comprobado Hoy día Y está Está Vamos Está hecho El estudio En profundidad Entonces Ayer estuve Ayer estuve Marley con una persona Que ha estado Que es Ángeles Que ha estado Con vosotros Este fin de semana Pasado Haciendo el juego Y me decía Ayer es que yo Lo volvería a hacer Otra vez Porque es que Ha sido una experiencia Tan maravillosa Dice que es que volvería Y seguro que sería diferente Porque yo en cada momento Estoy diferente Entonces cuéntanos También un poco Cómo es Cuántos módulos son Empieza en Madrid Sé que empieza 14, 15 y 16 de octubre Pero cuántos módulos Son para hacer Esa metodología Contigo En presencial Son seis módulos Que se dan En cinco Fines de semana A lo largo De un año Año y pico Entonces Tú vas trabajando Una cosa Y hasta luego Empezamos con la infancia La purificación La purificación de la infancia Y adolescencia Se llama Y son tres días El primero Porque ahí Trabajamos Con La limpieza dura De la casa Con escobón Y con lejía Y viene a brotar Luego viene La pareja interna Que son ya dos días Y se da siempre Un par de meses Mínimo y medio Para que se asiente El trabajo Porque como Es una cosa Que vas mirando Desde ángulos Diferentes No miras Solo una cosa Vas mirando Tu persona Desde ángulos Diferentes Entonces empiezas Por el comienzo Que es la infancia Adolescencia Luego ya vas A la pareja Que es esa unión Interna Que trabajamos ahí Luego se va a trabajar El espejo El espejo Es la proyección Que es una cosa Tan fantástica De entender Y de usar Para tu crecimiento O sea Poner el dedito En vez de poner Para afuera Como hacemos siempre Ponerlo para adentro Pero no para Culpabilizarte Sino para ver Donde Poner Tu poder De decisión En tu cambio Porque si lo pones En el lugar Adecuado Das un salto En tu crecimiento ¿No? Maravilloso Entonces Después de este Espejo Que trabajamos La culpa Y trabajamos La proyección Muchísimo Porque ya te digo Es un Es un Es una herramienta Maravillosa Cuando empiezas A traer Todas tus Reacciones Emocionales A ti Entonces Tienes Otra visión De las personas De fuera Y de ti mismo Y ya te digo Que ese es De los mayores Aceleradores Del crecimiento Personal Que yo Conozco Es realmente Estupendo Y luego Cuando ya Hemos hecho Eso Es cuando Trabajamos El poder De decisión Y tiene sentido ¿No? Que primero Tú decides Porque estás Presa En memorias Que están Vivas En ti Y todo Lo que te ha enseñado La familia La cultura Luego Por ser Hombre Y mujer Luego Por culpa Y poner El dedito Fuera Y cuando Todo eso Ya lo has visto En profundidad También trabajamos Los personajes Porque tú Creas Personajes Y vives Personajes En tu día a día Montón de personajes Al cabo del día Y es lo que decíamos Puedes usar Los personajes Pero no que te usen Ellos a ti Que es lo que suele pasar Que te dominen ¿No? Porque se te quedan Pegados a la piel Y no sabes salir De ellos Entonces Es al revés Yo puedo ser Cualquier personaje Pero lo uso Adecuadamente En cada momento Pero no Que yo tenga Que ser De una determinada Manera Y cuando Todo eso Ya está hecho Se supone Que tú decides Pero decides Realmente Y de verdad Decides Correspondiendo A tu naturaleza Por ti Y para ti Y es una decisión Consciente Porque tomamos Muchas decisiones De una forma Totalmente inconsciente Y aquí ya Se supone Que tienes Conciencia Y todo eso Ya sabes Está metido En un marco Transpersonal Porque para mí La psicología Que ya sabes Que soy una psicóloga Que amo Mi profesión Pero hay un momento Que si tú no tomas Conciencia De un De un nivel Mayor Empiezas a Resbalar En el mismo Sito Porque realmente Hay un nivel Energético Mayor Hay un nivel Creativo Mayor Hay un nivel Espiritual Mayor Llámalo Como quieras Pero que realmente Hay que tenerlo En cuenta Porque si ahí Modificas Si ahí consigues Darle un sesgo Nuevo Enseguida Se plasma En tu vida Material Porque muchas veces Quieres arreglar La materia Pero no has arreglado La energía Que hay por debajo Entonces No Se repite En la situación Siguiente En cambio Si arreglas Energéticamente Algo En ti Aparece Como por arte De magia El resultado Ahí fuera O sea En vez de ser Arreglo ahí fuera Porque ahí fuera Me atañe a mí No Arreglo aquí dentro Y eso Modifica ahí fuera Y eso hay que vivirlo Para creerlo Pero te garantizo Que he visto Ejemplos Y ejemplos Y ejemplos De una persona Que encuentra así El eureka Dentro de sí Y la situación De vida Cambia sola Es muy impresionante Te diré Bueno Total Que una vez Que has terminado Todo ese trabajo Y haces las decisiones Realmente Acordes A ti misma Ya ahí Trabajamos La familia Los ancestros Que son tan importantes Que bonito Porque es como Que hasta ahora Has trabajado Una parte Pero de repente Es toda la sala Todo el alma Familiar Porque tú estás Metida en un alma Familiar Es innegable Eso Porque dentro Porque dentro De ese alma Familiar Fue donde Creciste Y es dentro De ese alma Familiar Vibraste Que ha influido Tú le has Influido Entonces Hay muchas veces Cosas Que pasan Varias generaciones Antes Y que están Influyendo En el ahora La epigenética Que trabaja eso Pues lo ha comprobado En algunos casos Yo sé de uno Por ejemplo En que se supo Que por una hambruna Todo un pueblo Tenía una deficiencia Orgánica Común Porque había sido Consecuencia De una hambruna Que había pasado Tres generaciones Antes Con lo cual Queda comprobado Que esas cosas Pasan De generación A generación Y por otro lado También pasan Porque No cambian Los hábitos Porque el hábito Activa Los genes Entonces Una familia Tiene los mismos Hábitos Va a tener Las mismas Consecuencias Porque Activa Los mismos Genes En cambio El cambio De hábitos Hace con que Se activen Genes Que antes Estaban durmiendo La siesta En la habitación De al lado La importancia De adentrarnos Ahí Para poder Resolver Todo esto Y a las siguientes Generaciones Dejarle otro camino Diferente A nuestros hijos Sí Tenemos un potencial Mucho mayor Por eso Es tan aconsejable Es tan bueno Hacer cosas No importa tu edad No importa que tengas Mucho que hacer Busca un espacio Para ti Para hacer cosas nuevas Porque eso hace Con que tu cerebro Se active Y al activarse No se automatiza Ni se cristaliza ¿Sabes? Es fundamental Y creas hábitos nuevos Y al crear hábitos nuevos Automáticamente Estás creando Potenciales nuevos Y eso es muy bonito Saberlo Y hacerlo Y ver el resultado Entonces El juego La atención Pretende ser Un método Completo Y lo es Porque tienes Así como Herramientas Para diferentes Ocasiones Y momentos Y como además Se arma Así como Un 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 compañerismo Y una complicidad Muy grande Porque son personas Que se han atrevido A abrirse De una forma Muy consciente Pues se crea Una especie De grupo De apoyo Y Hay gente Que pasa Quince años Después Todavía Se ven Se encuentran Se ayudan Se juntan Periodicamente Y eso es muy bonito Porque yo siempre He defendido La idea De que la psicología Tiene que estar En la calle Porque todos Nosotros Tenemos Psique Psique Ya sabes Que significa El vuelo Del espíritu Y todos Nosotros Tenemos Un espíritu Estamos tocados De espíritu Entonces Podemos Fácilmente Ayudarnos Cuando Entendemos Los conceptos Básicos Psicológicos Porque Esos conceptos No son Difíciles En el fondo Los tenemos Innatos Dentro de Nosotros La capacidad De entenderlo La capacidad De poder No sé Cómo decirte De poder Realmente Estar segura Que tienes Una conexión Que hay algo Mayor Protegiéndote Eso Esa es la Psicología Transpersonal Que tenemos En cuenta Desde luego La persona Con todos Sus Aspectos Tenemos Intento A la sociedad Pero también Tenemos En cuenta Una Visión Mayor De todo Que a fin De cuentas Samanta Nacemos Y morimos Y esos Son los Grandes Acontecimientos Luego En medio Está el Culebrón Y ese Culebrón Pues Tiene Características Propias Uno Es muy Feliz Pero Tiene Mala Salud El Otro Tiene Mala Salud Pero No Le Funciona El Dinero El Otro Funciona El Dinero Pero No Le Funciona La Pareja En fin Cada Uno Tiene Un Temario Aquí Y Ese Temario Hay Que Afrontarle Y Desde Luego Con Un Con Con De Ti Misma Y De Cómo Ir Modificando Poniendo La Palanca En El Lugar De Modificar Lo Más Fácil Posible Las Cosas Eso Yo Creo Que Es una Cosa Es una Cosa Que No Tiene Precio Efectivamente Yo Que soy Alumna Del Máster Y Lo Experimento También Es Que Es Fundamental O sea No Solamente Porque Te Dediques A Ellos Sino Porque Al Final Para Conectar Con Otros Tienes Que Conectar Saber Porque Te Comportas De Determinada Manera Y Poder Ayudar Al Mundo Pues Cuidando Tu Energía Y elevando Tu Potenciando Tu Energía Vital Pues Quitando Todas Esas Grabaciones Y Armonizando Tu Vida Con Lo Cuidado Un Trabajo Maravilloso Para Que Tú Puedas Amar Al Otro Tienes Saber Amarte A Ti Si No Amas A Ti A Quien Vas Amar Tú Que Buscamos Todos Amar Y Ser Amados Conectar Porque Amar Es Conectar Y Por Eso Digo Que También La Tensión Es Una Forma Importante De Amar Tú Llegas A un Lugar Y No te Hace Caso Nadie Pues No te Sientes Querida En Que Vienen Y Te Dan Atención Y Se Interesan Por Ti Quieren Saber De Ti Y Eso Es Otro Departamento Ahí Ya Te Sientes Acogida Te Sientes Conectada Y Eso Se Trata Primero Conectas Contigo Y Conectas Contigo Y Conectar Contigo Tiene Mucho Que Ver Con Tu Cuerpo También Porque Hay Mucha Gente Que No Conecta Consigo Porque No Conecta Con El Cuerpo Porque O Porque Es Un Cuerpo Que Le Ha Dado Problemas O Es Un Cuerpo Que Estéticamente No Le Guste Y Entonces Ese Esa Animosidad Con El Cuerpo Acaba Dificultando Tu Conexión Contigo Misma Y Con Tu Corazón Bueno Es Una De Las Posibilidades Que Como Digo No Son Muchas Pero Se Combinan En Inúmeras Maneras Fíjate Marli Bueno Por Aquí Está Ángeles Que Por Aquí Nos Manda Un Saludo Que Hemos Hablado De Atención También Me Preguntaban El Juego De La Atención Si Se Va A Hacer Online Que Sé Que Se Está Preparando Y Ya Muy Prontito Va Estar Si Estamos En ello No Sé Decir Exactamente Pero Vamos Está Ya A Punto De Caramelo Lo Que Pasa Es Que Voy A Hacer Un Pequeño Grupo De Prueba Que Va Atrasarlo Un Poquito Pero Que Es Importante Para Ajustarle Bien No Porque El Juego De Atención Es Muy Presencial Es Muy De Contacto Entonces Hacerlo Online Es Un Reto Vamos A Ver Si Conseguimos Lo Que Pretendemos Entonces Yo Creo Que En Un Par De Meses Tres Como Muchísimo Yo Creo Que En Un Par De Meses Ya Vamos Estar Podendo Ofrecer El Juego De Atención Online Y Para La Gente Que Vive Lejos Es La Salida Y La Solución Pero El Que Vive Cerca De Madrid Que Es Donde Lo Doy Pues Yo Recomiendo Siempre El Presencial Porque Es Otra Calidad No Hay Duda Es Como Estar Contigo Viéndote Entera Samantha Y Ahora Solo Estoy Viendo Tu Cabetita Efectivamente De Quisirán Apuntar Porque Todavía Hay Plazas No So Cuanta Gente Están En Los Grupos Normalmente Marley Son Grupos Pequeños Nunca Pasan De 18 Porque Es Un Trabajo Muy Artesano Es Un Trabajo Muy Delicado Muy Profundo Y Muy Artesano Por Eso No Puede Ser Un Grupo Grande Y Además Como Lo Do Yo Personalmente Pues Con Una Persona Que Me Ayuda Estupenda Entonces Lo Hacemos Así En plan Artesano Yo Todavía Me gusta Lo Artesano ¿Qué quieres Que te diga? A mí También Yo También Soy Una Tejedora Y Me Gusta También El Trabajo Artesano Cuidado Y Pasito A Paso Por Aquí Dicen Bueno Hay Muchos Alumnos También De Sergio Fernández Que Dicen Que También Lo Hiciste Con Sergio Y Que Fue Online Y Que Fue Fantástico O Todo el mundo Muy Muy Ilusionado Con Este juego De la Atención Que Os Invitamos A que Podáis Participar De manera Presencial El 14 15 16 De Octubre En Madrid Empieza El primer Módulo Y Mira Antes Estabas Diciendo Una Cosa Que Hablábamos Del Inconsciente También Y Desde La Escuela Mañana Vamos A tener Con Elvira Llorente Un Directo Muy Interesante En El Que Vamos A Hablar También Del Inconsciente En El Sistema Digestivo De Las Emociones Como En El Sistema Digestivo Se Bloquean Las Emociones Y Nos Producen Entonces Creo Que También Era Muy Interesante Resaltarlo Ahí Si 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 Es Muy Interesante Y Muy Recomendable Porque El Inconsciente Influye En Todo Imagina Si No Va Influir En La Digestión Además En Este Momento Tenemos Que Digerir Mucho Hay Muchas Emociones Muy Bueno Pues Pues No Si Han Hecho Una Pregunta Que Te La Voy A Pasar Por Aquí Si Te Notas Algún Bloqueo Cosas Que Te Frenen Cómo Poder Desbloquearlas Y Claro Eso Es Un Poco También A Veces Viene De La Grabación Del Inconsciente De Lo Que Tenemos Ahí Cómo Puedes Resolver Bueno Eso Esa Base Con La Que Comienzo La Idea De Que El Inconsciente Grava Impactos Y Esos Impactos Quedan Relacionados Con Estímulos Entonces Aparece Un Estímulo Y El Impacto Se Reaviva Eso Lo Llamo Grabaciones Y Eso Es El Comienzo Y Hay Que Aprender A Verlas Detectarlas Y Neutralizarlas Esa 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 Primera Parte Que Hacemos Porque Es La Base Luego Todo Lo Demás Son Cosas Más Sutiles Importantísimas También Digamos Que Esa La Parte Más Gruesa Esa La De Las Grabaciones Pero Yo Siempre Digo Para Quien No Tiene La Ocasión De Ahondar Ahí Y De Descubrir Cómo Se Hace Porque No Se Puede Decir En Dos Palabras Es Un Proceso Pero Que Hay Dos Cosas Maravillosas Que Tenemos Inatas Y Una Es La Respiración La Respiración Y El Movimiento Son Dos Cosas Inatas Que Nos Ayudan Mucho Atravesar Cualquier Problemática De Bloqueo Y Ya te Digo Muchas De Esas Grabaciones Muchas Veces Nos Dificultan Y Nos Atrasan Muchísimo La Vida Yo Siempre Digo Que Eso Debía De Enseñar En Los Colegios Porque Los Niños Lo Aprenden Así De Rápido Porque Están Todavía Muy Cercanos A La Fuente O O sea El Día Que Ese Tipo De Cosas Se Enseñan A Los Niños Ser Humano Aprendió Porque Es Lo Que Puede Realmente Transformar Nuestra Manera De Vivir Nuestro Paradigma Que Los Niños Desde Pequeños Empiezan A Tener Conciencia De Cómo Funcionan Las Cosas Desde El Punto De Vista Mental Energético Físico Y Eso Es Un Aprendizaje Experiencial No Es Teórico No Es Decir Porque Pasa Del Hemisferio Izquierdo Al Cuerpo Cailloso Y Hace No Sé Qué Y La Zona Tal Zona Y Tal Cual Zona Que Es Lo Que Se Hace Hoy Mucho En Psicología Que Está Muy Bien O sea No Tengo Nada Contra Pero No Es Experiencia Es Teoría Es Teor Funciona Así Muy Bien Pero Ahora Cómo Modifico Yo En Nudo En La Garganta Que Tengo Claro Y Ahí Es Donde Es La Experiencia Que Lo Transforma Por Eso El Juego De Atención Es Pequeño Porque Tú No Puedes Profundizar Así En Un Trabajo Con Muchísima Gente No Puedes Es Imposible Porque Necesito Un Cuidado Especial Y Qué Quieres Que Te Diga A mí Me Gustan Las Cosas Profundas Está Muy Bien La Información Está Muy Bien Hablar Con Todo El Mundo Aquí Por Por Las Redes Está Fenomenal Y Eso Se está Consiguiendo Una Difusión De Ideas Nuevas Brillantemente Pero El Trabajo Profundo Interior Chica Ese Tiene Que Ser Cuidadoso Delicado Y Personal Eso Es Por lo Menos Como Lo Vivo Yo Y Como Como Dirijo La Cosa O sea Está Muy Bien Aprender A Manejar Cosas Y Por Qué Las Usas Y Cuando Las Usas Pero Cuando Las Experimentas En Ti Entonces Lo Que Estás Contando Es Porque Lo Has Vivido No Es Porque Lo Has Leído En Un Libro Y Eso A Mí Personalmente Me Parece De Un Valor Excepcional Que Tú Estés Hablando De Lo Que Te Toca Que Lo Te Ha Tocado Lo Que Has Vivido Lo Que Has Experimentado Lo Lo Que Has Sentido En Tu Piel En Sentimientos Y Todo Eso Si Cuando Lo Has Vivido De Verdad Tú Estás Pasando Una Experiencia No Estás Pasando Una Teoría Por Eso El Máster Que Damos En La Escuela Que Por Tanto Hay Una Versión Online Que Empieza También En Octubre Y El Día 20 Concretamente Y Esa Versión Online Es Muy Experimental También Aunque Se Explica Por Qué Las Herramientas Cual Es Cuál Es El Fundamento Claro Hay Saberlo Comprender Bien Pero Es Experiencia También O sea Tú Tienes La Teoría Pero Lo Has Comprobado En Ti Entonces Ya Puedes Hablar De Ellos Desde Un Otro Lugar Porque Leer Libros Está Fenomenal Y Te Informa Pero Son Datos Muy Bien Total Bueno Por Aquí Nos Dejan Una Pregunta Que Le Vamos A Dejar Les Vamos A Decir Que Además Hemos Abierto En la Escuela Un Consultorio Transpersonal Que Nos Podéis Mandar Preguntas El Próximo Es El 12 De Octubre Porque Aquí Nos Preguntan También Cómo Reprogramar La Mente Si Queréis Me Apunto Para El Siguiente 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 Consultorio Podéis Mandar También Las Preguntas A Samanta Punto Catalá Arroba Escuela Atención Punto Com Y En El Siguiente Consultorio Las Preguntas Que Surjan Pues Las Vamos Responder Con Marley En Directo La Verdad Que Es Muy Enriquecedor Porque Todas Las Preguntas Nos Sirven A Todos Y A Que Todos Tenemos Esas Dudas Y Esas Puestiones Que Algunos Preguntan Agradecerte Marley Tu Tiempo Y A Todos Los Que Están También Por Aquí Que Se hayan Unido Y Que Se Apunten Al Juego De La Atención De Verdad Que Es Una Experiencia Maravillosa Al Máster Online Y Al Juego Os Avisaremos Cuando El Juego De La Atención Online Esté También Preparado Hablando Del Consultorio Antes Preguntaban Cómo Se Hace Evidentemente No Podemos Hacer Una Terapia En Profundidad Aquí Por Este Medio Pero Si Se Pueden Dar Ideas Generales Y Eso es Lo Generales ¿Verdad? Las Preguntas Que Más Gente Gostaría De Saber La Respuesta Entonces Tenéis Esa Ocasión De Hacer Preguntas Y Que Trataremos De Responder De La Mejor Manera Posible Fenomenal Marley Ya se Dejado También Por Aquí La Dirección Y Os Cuelgo Este Encuentro También Y Nada Gracias Marley Es Siempre Un Gracias Samantha Y Nos Nos vemos El domingo Nos vemos El domingo En la radio Con Instituto Pensamiento Posible Es verdad Es verdad Que vamos a hacer Un programa Para el ITT En En Directo Ahí Y Voy a participar Creo que Con Sergio Fernández Que va a hacer Una pequeña Entrevista Y luego Vamos a tener Una mesa Redonda Y si Va a ser Muy interesante También Muy bien Bueno Un abrazo De todos Y muchas Gracias Gracias Adiós Gracias a todos Adiós 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 Gracias.